Habló de Deep Motosierra Ahora viene lo que llamamos la Deep Motosierra Desregular y transparentar Miley activa un nuevo plan de una motosierra super profunda Una Deep Motosierra, una super motosierra Para barrer con lo que queda por barrer del Estado Lo que van a escuchar es una bomba Desregulación Desregulación de Sturzene Habló de Deep Motosierra Lo escuchamos y me explicás que es la Deep Motosierra Ahora viene lo que llamamos la Deep Motosierra O sea, hicimos Motosierra, ahora viene la Deep Motosierra ¿Y en qué consiste la Deep Motosierra? La Deep Motosierra implica ponerse en cada lugar Y decir, ¿qué estás haciendo? En esta área del gobierno, ¿qué estás haciendo? ¿Vos qué haces? Hicimos un ejercicio en el gabinete De decir, ¿qué debiera hacer un gobierno liberal? Porque cuando uno va a tener que revisar todas las áreas del gobierno Tiene que tener una matriz, tiene que tener un marco, ¿correcto? Entonces dijimos, bueno, ¿qué, por ejemplo? ¿Dar crédito? No, eso no es una tarea del gobierno Eso es una tarea del sector financiero Si es algo que puede hacer una municipalidad ¿Lo tiene que hacer el gobierno nacional? No, no lo tiene que hacer el gobierno nacional Entonces, chao, fuera ¿Es algo que lo puede hacer el sector privado? No, entonces, ¿por qué lo tiene que hacer el gobierno? Entonces, ahora vamos a empezar a revisar cada una de las áreas De hecho, ya lo estamos haciendo Y les puedo asegurar que cuando uno empieza a revisar las funciones Y las cosas que hacen El gobierno es entre desopilante y loco y sorprendente Ahí está ¿Significa? Es la idea de Sturzenegger desde que empezó Desregular y transparentar Es cierto que hay áreas que se superponen Ahora, ojo con el rol de Sturzenegger Porque está pisando muchos cables pelados dentro del gobierno Porque hay intereses de todo tipo Que seguramente, con los que seguramente se va a encontrar Y que tienen que ver con áreas vecinas Ministerios Ya le está pasando, por ejemplo, con los laboratorios Le va a pasar con el aporte de los sindicatos Yo quiero ver cómo sigue esto Obviamente, la intención puede ser buena Veremos si es Deep, Motosierra o Soft, Motosierra, ¿no? No, ahí lo que hay que pensar es Primero, como una definición ideológica Nadie se puede sorprender que a Sturzenegger no le gusta que el Estado haga cosas Me parece que sería una tontera Después hay discusiones El Estado no tiene que dar crédito ¿Por qué no? El Banco Nación no puede fomentar, por ejemplo, una actividad como el agro Sturzenegger no, que se ocupen los privados Bueno, son definiciones ideológicas El Banco Nación, no sé, o el Banco Hipotecario ¿Por qué no? El Hipotecario ya no Pero digo, ¿por qué no pensar que el Estado puede alentar? Esto es mala palabra No, no, eso está claro O sea, mi ley siempre pensó que el sector privado es el que tiene que dar los créditos Claro, total Bueno, y habló de no me pidan que baje impuestos Nunca más nos pidan bajar impuestos No nos pidan bajar impuestos Porque si ustedes nos piden bajar impuestos Y el gasto se mantiene igual Ese impuesto que yo bajo a alguien se lo tengo que cobrar Entonces cuando ustedes me piden bajar impuestos Me están pidiendo, bajame a mí y subile a otro Ustedes lo que nos tienen que pedir es que bajemos el gasto No, porque cada gasto que bajamos es un impuesto que le cobramos de menor manera al conjunto de la sociedad Como ha ocurrido en lo que ha pasado Así que yo les pido, por favor Destierren, tachen Lo de venir a pedir bajar impuestos Que es venir a pedir un privilegio para un sector Y ayúdennos, aliéntenos Apóyennos En ese ejercicio de baja gasto En el cual está encaminado el presidente Milay Bueno, acá tiene lógica O sea, no pidas que me bajes el impuesto Si no me decís qué gasto elimino, qué finanzas el impuesto Pero eso lo tiene que hacer el Estado El empresario en realidad lo que tiene que decir Para, ¿por qué me estás cobrando? A mí, yo ahí no coincido Me parece que eso es el rol del funcionario Bajar el gasto El empresario tiene que pagar impuestos Obviamente es una obligación Pero no me cargues más de la cuenta Me parece que eso, no sé si coincido con lo que dice Bueno, no, yo a la cara Lo que veo es el fervor de Sturzenegger De Caputo De todo, sí Digo, pero pienso en los exfuncionarios macristas Hoy de venidos Milay Un año de Macri Yo quiero saber qué dice Mauricio Macri de esta gente Lo dije ayer y en este caso lo reitero Porque digo, lo mirará Federico Sturzenegger Con quien terminó, complicado Sí Hay que seguir barriendo Hay que seguir sacando curros Sacando negocios Me parece una gran, grandísima noticia Es lo que voté Lo que acaba de anunciar Sturzenegger Es una etapa Me parece que es la que hay que eliminar Hasta el último gasto público Y necesario porque Sabemos la destrucción que ha generado en el país Es el gran problema Además el ministro de desregulación me parece que es su tarea O sea, tiene que ir reduciendo por acá Reduciendo por allá Ahora va en contra del gasto público Antes iba en contra de trabas Capaz que había para las importaciones Exportaciones para los negocios Bueno, ahora también va por el gasto público Y no comparto lo que dice Novarecio No creo que sea algo ideológico Tiene una razón lógica, empírica Primero, que ya lo he dicho hasta el cansancio Cualquier servicio que lo puede brindar el privado Lo va a brindar mejor Tiene mejores incentivos que el público Por otro lado, siempre se puede corromper Puede haber un problema Si se corrompe una empresa Y aprovecha algo del sistema Si no está el Estado de por medio No puede aprovecharse Y si se corrompe la propia empresa Y se le hace un juicio Listo, se fundirá la empresa Pero el Estado no se puede fundir Los errores los tiene que pagar después El privado Porque él desea, por ejemplo Bueno, que los bancos den créditos Bueno, se refiere a los bancos públicos Y si después el banco público Que te dio un crédito Por una mala gestión Se funde Es que no se va a fundir En el sector privado se fundiría Listo Paga los errores El privado En el sector público Si se llega a fundir Van a tener que sacar plata del Estado Por eso Hay un montón de razones Por las que no tiene lógica Y después esto que dice De los impuestos De que no le pidan Que los baje Él sí quiere bajar impuestos Mi ley sí quiere bajar impuestos Porque después el kirchnerismo Esto te lo tergiversa A lo que se refiere Es que lo importante Es el gasto público Eso es lo que se tiene que reducir Y tiene razón Que antes venía Con el gobierno anterior No sé Un empresario le decía Bueno, quiero que me bajen Los aranceles Quiero que me bajen Los impuestos de tal cosa Y van a decir Los bajaban Pongámosle, no sé Los limones Y después venía el del tomate Y decía Yo también quiero Y otro rezagado ahí Que decía ¿Y por qué a mí no? Bueno, eso es injusto O se baja para todos O no se baja para ninguno Entonces Basta de favoritismo Basta del Estado Metiéndose en decisiones De los privados Eso me parece que es lo correcto Bajar justamente El gasto público Y mi ley ya lo dijo Si hay superábil fiscal Y se baja el gasto público Lo suficiente O sea, si sobra plata Lo corroboró Él tiene en el video Que lo subí acá Para que ustedes lo vean Si no Va a ir a bajar impuestos Entonces va a ser una consecuencia Eso es lo que quiere decir Sturzenegger Que va a ser una consecuencia Es como cuando Caputo dijo Esto de que la gente Iba a salir a A usar sus dólares Para pagar impuestos Era una forma de decir De que van a preferir ¿Qué es lo que está pasando ahora? La gente se está desprendiendo De sus dólares Porque el peso vale más Y tenía razón Y Sturzenegger Va a tener razón también La gente va a dejar De preocuparse de estas cosas Hoy existe esta preocupación Por el desastre que dejaron Solamente por eso Eso es lo que se tiene que entender Y todas estas desregulaciones Son positivas Ayudan a la población Ayudan a que el Estado Deje de gastar al pedo Que no se funda Lo que decía Novaricio También no tiene lógica No funciona así en la vida real Por más que a él le guste Hacer cosas de parte del Estado Nunca tienen los incentivos Suficientes Nunca funcionan bien Por eso está buenísima Esta medida Hay que desregular Más motosierra Deep motosierra Super motosierra Como la quiera llamar Me parece que es Una excelente medida Y es lo que hay que seguir haciendo Ese es el camino Así que Totalmente a favor Con esto Y que siga metiéndole Cada vez más deep Más profundo Pero bueno Me gustaría que me dejen Ustedes en los comentarios Que es lo que opinan De esta medida Que puede sonar inicialmente Un poco Polémica Todo lo que voy a agregar Lo dejan acá abajo En los comentarios Si les gustó el video Los invito a darle like Me gusta Si les gusta el canal No se olviden de suscribirse Y activar la campanita Acá abajo Les dejo las redes sociales Y nos vemos en un próximo video Yo soy Cris y tomate como té Chau Chau